¡Bien! ¡Me gasté 18! No, lo que pasa es que yo no puedo gastarme más de... Es que hace del monólogo que me ponga una mucha pendeja. Entonces, allá me regalé, que me gasto mucho 10. Entonces ya me está diciendo, me gasta que 18, ya 19. Ah, bueno, porque me pueden morar que maldito. Entonces lo que pasa es que yo me pulpo. Soy así, independiente. Es diverso. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, tranquilo. Sí, déjame uno, por favor, así. Escribe tu teléfono. ¡Listo! ¡Maldito sabroso! ¡Maldito! Ya llegó. ¡Baby! ¡Baby! ¡Soy sexy, Ana! Bueno, besito. Bueno, gracias. Pero lo que me agrega a ti es que no me paras vos. Yo a ese estoy llamo y no me responden. Digo, ¿dónde estás tú? Mira, pre... Desaparecís. Pase, mis ojos son tan bonitos. Y todos así, dos cabecitos. Todos brown. Bueno, quiero felicitar... a una buchara que está cumpliendo años. Jenny Johanna. Feliz cumpleaños para ella, que está en la primera misla. Feliz cumpleaños. El ataque a Fidel y Tuchú. Muchos aplausos para ella. Feliz cumpleaños, mi amor. Feliz cumpleaños. Todo bien. Y... Y la trajeron al programa ahí, ya con la chuliana cumpleaños. Qué ching. Ya dependió, pues, la modita de la torta. Ya no le maneja, pues, ya no le maneja ese tipo de cosas. Pero bueno, las modas cambian. O sea, desde que inventaron el Facebook, todo el mundo le sale mamá a todo. Lucho. No, ya está. Amigas. Amigas. No, ya está. Amigas. No, ya está. No, ya está. Tantas cosas. Condones, cosas de estas, ya. Pocas bacanas. O sea, ¿cuánto, por ejemplo, yo le digo a Dios todos los días, Dios? ¿Cuánto van a estar a cambiar por ejemplo un cumpleaños sus o cumpleaños? Tan. Chino. Joa. No. Lo ha buscado. Yo. ¡Bien! Pero ahora es con tiente, ¿que alguien se levantó la mano para que le digan a él, ¿que quién más está cumpliendo a mí? Cargo. Por tener intención yo no hubiera coronado más de una. Y ola ley. Listo, a ver. Esta es la de la pensión. Cierto. otra vez listo pero es que mira lo metieron así cuando meten las cosas diamantes los está buscando la policía si esto está metido aquí como maldita sea me hablo como sea me meto casar con la ayuda el hechicero no jodas hay en serio que está escuchando que aquí me dicen cosas niña necesita boleta se le perdió un niño pero está bueno venga me dicen que el chicho del club pulsa lo está esperando mientras en la puerta salgo bien de los colores ahorita lo voy a saludar a todas las personas que manejan algún vehículo hoy están aquí en el programa ahorita de las 9 porque ustedes van a estar también cierto entonces también le damos un saludo yo soy así aquí y pues en unas cosas para te miran estos pues no pues salgan van a cine no compren boleta oriental no me falta más de los yo no estoy bien Hola ¿Estás listo? People ¿Estás listo? Yes, yeah Gente delinquen Gente loca Ya sabes lo que te voy a decir Tres, dos Ya me vio esos órganos Vamos, vamos Sí, sí, yo dejé la roca en bajo Entre la ropa Si veo una nube, entre la ropa Esos colores ya están lluviendo Esos malillos Tranquilo, eso no salió Por ese picho ahora, eso no salió